A mediados del mes de agosto la Junta Directiva del Hospital del Valle de San José había autorizado a la gerente a adelantar un peritaje a la ambulancia marca Toyota que desde hace tres años no prestaba servicio alguno en esa institución, esto con el objetivo de efectuar su venta por medio de subasta. Con el dinero recaudado se pretendía invertir en mejoras de la S, para ello el vehículo fue llevado a un taller mecánico en el municipio de San Gil. Dado las denuncias de la comunidad de que la ambulancia no aparecía, de que ya no se encontraban las instalaciones de la S, decidimos realizar una visita a la S en compañía del señor alcalde y un grupo de funcionarios públicos y pues nos dimos cuenta que la ambulancia ya no se encontraba, que no había llegado y que no aparecía. El día martes el señor alcalde estableció una denuncia ante la personería y ante la fiscalía con el fin de dar fe de que ninguno de los miembros de la Junta Directiva teníamos conocimiento de que la ambulancia se había desaparecido. Ante esta situación la responsabilidad recae en la gerente del hospital, la cual manifiesta que efectivamente la ambulancia fue llevada a un taller mecánico en San Gil, pero pasaron los días y aproximadamente un mes después, cuando quisieron reclamarla, esta ya no estaba en ese lugar. Lo que le manifestaba al mecánico era que ya la gerente de la S había ido a retirar la ambulancia y que pues en abuso de confianza el señor mecánico la entregó y que pues hasta el momento no se sabía de su paradero. Sabemos por investigaciones que tienen papeles del sur de Bolívar, la técnico mecánica y el SOAT, no sabemos cómo pudieron hacer este procedimiento dado que los documentos de la tarjeta propiedad original y todo reposan en la S Hospital San José, pues todos sabemos que para realizar estos documentos son necesarios la tarjeta propiedad original. Tanto la comunidad como la administración municipal y la misma gerente del hospital instauraron las debidas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Donde esperan que mediante investigación determinen el paradero actual del vehículo y lo que se pretendía hacer con esa ambulancia. El Consejo Municipal y como voceros de la comunidad sospechamos de que se perdió, que no quisiera decirlo públicamente, pero se robaron el vehículo. Mientras se adelanta la investigación, el Consejo Municipal del Valle de San José solicitó a la gerente del hospital apartarse del cargo con el fin de esclarecer esta situación, que sin lugar a dudas genera un detrimento patrimonial a la S. Era un bien a cargo de ella y no fue protegido, pues la comunidad pide y exige de que renuncie. Ella lo manifestó ayer también que no iba a salir corriendo, que no iba a renunciar, pero la sana decisión que creemos todos es que se aparte del cargo. Igualmente es de aclarar que el municipio no ha quedado sin el servicio de ambulancia, ya que el hospital cuenta con dos vehículos más.